Vamos a realizar el ejercicio 33 del álgebra de Valdor, abordando el tema de reducción de términos semejantes. El ejercicio es sencillo, vamos a hacerlo aquí de manera rápida y observen que es este. Entonces vamos a escribirlo por acá. Tengo 0.5m más 0.6m más 0.7m más 0.8m. Como se trata de reducción de términos semejantes, simplemente es operar los coeficientes y dejar la misma letra. Entonces voy a copiar los coeficientes. Recuerden que para sumar decimales es importante dejar la coma en el mismo lugar cuando vamos a realizar la operación. ¿A qué me refiero? Lo siguiente. Si ustedes colocan 0.5 y lo vamos a sumar con 0.6 deben darse cuenta que la coma esté ubicada en el mismo lugar con respecto a los otros números. Entonces colocamos por acá 0.7. Luego vendría 0.8. ¿Listo? Y efectuamos una suma normal. Aquí sería 5 más 6. Esto me da 11. 11 más 7 es 18. Y 18 más 8 es 26. ¿Listo? Entonces hago el 6 por acá. Llevo 2 como todo este 0. Bajo el 2 y luego le agrego la coma. Finalmente le agregamos la letra que faltaba que en este caso era la m. Entonces la respuesta sería 2.6m. ¿Listo? Esta sería la respuesta. Vamos a verificar en el ejercicio 33 si eso es correcto. ¿Listo? Mirenla por acá. Entonces el ejercicio está desarrollado de manera correcta. Si les gustó el video los invito a que le den un like, comenten, compartan y se suscriban y de esa manera me apoyan muchísimo a seguir creciendo. Como siempre les digo, Dios los guarde, Dios los bendiga. Chau, chau. Mirenla por acá. Gracias.